Quiero bailar contigo No quiero que te vayas La última vez que yo te toqué La última vez yo lo quiero repetir Si pudiera otra vez repetirlo Tu cara en la luna me recuerda tu gemido Tu me decías que no podíamos rendirlo Y hacerlo así como cuando nos vivimos Me gusta, me gusta, a me uno a me dos va a meterte Así es que me gusta, me gusta, contigo hasta el amanecerte Así es que me gusta, me gusta, a me uno a me dos va a meterte Así es que me gusta, me gusta, contigo hasta el amanecerte Y habita discreta, respetala aunque sea coqueta Usa su bikini de silueta, busca la pasta, pick pa' la dieta De fetos te buscas pero pa' mi eres perfecta Tengo el afán de sobarte como flor Tu labio mojao aguanta en la presión Quiero completa, vuelve a repetir esa faceta Que en mi mente tú desnuda tengo una carpeta No, no, no Que me vayas No, no, no Ya no me quieres No, 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 no Que me extrañas No, no, no Y si pudiera otra vez repetirlo Tu cara en la luna me recuerda tu gemido Tú me decías que no podíamos rendirnos Y hacerlo así como cuando nos vinimos Me gusta, me gusta, a me uno a me dos va a meterte Así es que me gusta, me gusta, contigo hasta el amanecerte Así es que me gusta, me gusta, a me uno a me dos va a meterte Así es que me gusta, me gusta, contigo hasta el amanecerte Si te tardas mucho pa' podernos hablar En este momento nos pudimos coquetear Te puse nervioso en el trabajo tu uniforme Tú no eres muy serio pero te gusta el desorden Otra vez yo, aunque no sea un pro En el juego del amor seducción Me gusta tu olor, se me acabó la parla La historia continúa y quiero besarla Ya no le importa ni mierda Su amiga feminista no quiere que yo le vuelva Quiero repetir, yo no sé si tú te acuerdas El día en que bailamos y le hicimos en la hierba Suéltate pa' ver Hoy lo llevas ya, mamaya, mamaya Qué bicho le picó, te llamo' hasta tu ex Más vale malo conocido, qué bueno por conocer ¿Dónde serás? ¿Qué quiero repetir? ¿A dónde vayas? Yo siempre estaré aquí buscándote Y si pudiera otra vez repetirlo Tu cara en la luna me recuerda a tu gemido Tú me decías que no podíamos rendirlo Y hacerlo así como cuando nos vinimos Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, contigo hasta el amanecer Y si es que me gusta, 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 contigo hasta el amanecer Yeah, yeah, yeah